Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Pues hoy no va a haber problema. Y miren, miren nada más cómo estoy. Y es que otra vez me puse muy mal de mi pierna. Ahorita les voy, me infiltraron, me infiltró mi querido doctor Alcántara. Tuve que ir con el doctor. Medicinas. 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 Pero el músculo ya está tan tenso que se dobla solo. No podía hacer rato, no podía ni caminar. De verdad, tengo prohibido estar sentada. Estar acostada con la pata así, miren. Así, así. No, o sea, qué chingada, de verdad. Perdonen ustedes, pero hoy no habrá programa y yo espero que mañana ya me siento un poco mejor y pueda estar aunque sea media hora sentada. Les aviso y les agradezco siempre que estén conmigo. Muchas gracias. Bye. Que tengan un gran día. Ahí está la sabanita. Ahí está la sabanita. No, 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 no. Aunque localiza el sitio de la inyección. Aquí está. Míquete. ¿Qué cuidados tengo que tener aquí, Doc? No me hagas ejercicio y esfuerzo solito, por favor Ok Estar sentada no, ¿verdad? No hay programa hoy Tú con el doctor Alcáter, Erika Hola Mi amiga Sí